Música Sabemos que en redes sociales hay muchas especulaciones de remedios caseros que se pueden tomar para prevenir el COVID-19 ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy machacando ajo con eucalipto porque también previene el coronavirus, ya te preparo el tuyo ¡Muy tan lindo! Amor, ¿se pone va? Amor, va para Cartagena porque dicen que si no se van en el mar tampoco le da coronavirus ¡Muy tan linda! Ojalá la puerta no está mandando poder Hablando nuevamente del coronavirus, en este video se ve como una abuelita prepara a su nieta con todas las medidas de seguridad para que se pueda reencontrar con su mamá Música ¿Qué podés hacer en la cuarentena? La bella iniciativa de leer un cuento puede ser una de las mejores opciones Veamos el video que le ha dado vueltas al mundo, ya que varias personas recitan el cuento llamado a Margarita de Baile, escrito por nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío En el alma, una alondra, cantar tu acento Margarita, te voy a contar un cuento Este era un rey que tenía un palacio de diamantes Una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú Sin duda que la poesía es el lenguaje del alma Seguí nuestro segmento que hay de nuevo en las redes Para Revista al Día, Selena Guillén Música Música